Buenas, buenas, dulces mañanas, bienvenidos a U News. Yo soy su anfitriona, Valeria Gómez, y es jueves. Más allá de que tenemos un ternurín, a Nina, en el set, lo realmente increíble es que la noticia está acelerada. Tal parece que, por ejemplo, los días de Verónica Abad como vicepresidenta están cerca de su fin. Recordemos que el Ministerio del Trabajo ya le sigue un sumario administrativo a Abad, algo que debe usarse como solo para servidores públicos. Pero, ¿saben qué? Para ahondar en ese enredo legal, llamemos a Dana Bustamante, por favor. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bueno, Dana, cuéntanos, cántanos, de todo, cántanos. La despedida de Verónica Abad, ¿hay o no hay? Pues, al parecer sí. Ante la consulta de la Presidencia de la República a la Procuraduría General del Estado, esta última respondió y dijo que, si un servidor público es destituido luego del respectivo sumario administrativo por abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos, debe cesar en funciones y se encuentra inhabilitado para continuar ejerciendo otro cargo público en un periodo de dos años contados a partir de la fecha de su destitución. Suena serio y plausible. Sí, la cuestión es que la vice fue electa por voto popular y esta regla, si es que llega a pasar, deja un precedente que puede ser utilizado contra cualquier persona después, por ejemplo, hacerle un sumario administrativo a un alcalde o a un prefecto. Ya, pero a ver, quedémonos en vero. Ella es vice, pero también fue nombrada como embajadora de la paz, ¿no? Técnicamente, lo que le dieron fue funciones de embajadora, que no es lo mismo. En la Constitución, en teoría, aún es solo vice. Por ende, solo la Asamblea propia podría destituirla. Ok, ¿y este pronunciamiento de la Procuraduría, entonces? Es medio un despropósito, pero no lo digamos en voz alta. La cosa es que buscan destituirla de su cargo como embajadora. Y como es un sumario administrativo, o eso, eso impide que asuma otro cargo público por los siguientes dos años. Ay, qué locura ver cómo se acomoda en la Constitución. Gracias, Dana. Gracias a ti, Vale. Y, mientras tanto, en Cuenca tienen problemas graves. Una marcha de estudiantes se tomó la ciudad por una gran razón y llamamos a la Colo, Arianna Suárez, para que nos explique. Ari. Hola, mis queridos compatriotas. Cuenca está on fire. A ver, cuéntanos, Ari, ¿qué es que pasa en Cuenca? Bueno, estudiantes de una universidad en el Austro están reclamando para cambiar a la ciudad de forma estructural. ¿Se leen de van a descender cupos? No, no, no. ¿Van a defender las becas? Tampoco. ¿Cómo que tampoco? Me rindo. Mejor míralo tú misma. Te invitamos a la gran movilización con la dignidad de los estudiantes universitarios. Les estaremos anunciando lugar, fecha y hora en donde se llevará a cabo esta gran movilización para que se respete a nuestra comunidad universitaria. Somos fuerza, somos unión, somos cato. Máxima importancia. Así es, 100% Cuencana. Nada como Cuenca con problemas del primer mundo, al menos hasta que se les va la luz. Literal. Gracias, Ari. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, les va a dar un apago de un somacal. Yo no quiero eso. Un abrazo y nos vemos mañana. Un abrazo y nos vemos mañana.